Bueno, era necesario para mantener al equipo competitivo. Hoy hemos jugado en condiciones climáticas complicadas, no habituales para nosotros. La unidad no es bastante. Nos costó mucho trabajo adaptarnos a la cancha, al entorno. No pudimos hacer nuestro mejor fútbol y se volvió un partido de esfuerzos. De esfuerzos permanentes, los cuales fueron destacados de parte de mis jugadores. Y esa fue la intención. La figura se mantuvo todo el partido. Y al igual que ellos, no se movió perfectamente nadie. Cambió la figura. Fuimos refrescando piernas, buscando mantener la competitividad. El partido es independiente. Fue más presente en las circunstancias que las tuvimos que aprovechar. Hoy no tuvimos la capacidad de convertir en el momento en que tuvimos opciones. Terminó siendo un juego muy, muy cerrado. El punto de visita será valioso, sin duda. En función de que sigamos siendo fuertes de locales. Entonces, no habíamos podido hilar dos partidos sumando. Era continuo. Así es que, para nosotros, si bien es cierto que no nos vamos contentos porque queríamos ganar. Habíamos la trascendencia de ganar. Nos hubiera dado un buen salto en la tabla. Un punto de poco no sirve en este momento. Pero seguramente al final del terreno será un punto valioso. Ahorita lo que nos ocupa es recuperarnos. Que la gente que no jugó logre aprovechar estos días para estar listos de jugar. Y los que sí jugaron, perder piernas. Y elegir el once más adecuado para enfrentar a América. La realidad es que este equipo ha demostrado tener la capacidad de jugarle a todos. Donde anteriormente no es el único equipo que le sacó puntos a los famosos llamados cinco grandes. Entonces, eso mantiene tranquilo. Es un equipo que sabe competir siempre independientemente de a quien enfrentes. Y es que hoy lo que ocupas, lo que pasa en las fechas dobles. Qué pena que se haya tenido que jugar en fechas dobles. El partido como hoy, por ejemplo. Me manda físicamente o este que viene de América. Pero hoy ya está. Si es la planeación. Y nos toca. Para eso nos preparamos una buena pretemporada. Para sacar adelante las fechas dobles. Si lo que se quiere. Un momento ahí. Sí. 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 La verdad que ha venido trabajando bien. Nosotros pasamos de pretemporada. Lo que le hicimos aquí en Batatlán. No se ha dado la circunstancia de darle la oportunidad. Sobre todo con miras a que se me aportea con continuidad. He expresado que el debut por debut. Para después decir, ah, yo no debuté. Nunca creí en eso. Me ha tocado estar en procesos formativos. Encargado de los procesos formativos. Y el debut sin continuidad. A veces lastima el proceso. En realidad, más que favorecerlo. Entonces, llegar a su momento. Llegar a su oportunidad. Viene trabajando bien. Pero, insisto. Aparecerá cuando usted está teniendo oportunidad. De seguir apareciendo. No aparecer. Y que pase en dos años. Y no vuelva a jugar. Un debut con continuidad. Creo más en la consolidación. Que en el debut. Que sí. Que es muy tribunero. Y luego se vende. Creo más en la consolidación. Que es lo que está sucediendo. Y se están consolidando. De los jóvenes de casa. Ya vendrá el momento de los nuevos jóvenes de casa. Que es lo que está sucediendo. Gracias.